Hola, buen día, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Nadia. Y mi nombre es Esmeralda. Y te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Para que les avise cuando sube un video nuestro querido amigo Vicente Martínez. También nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal. El nombre del canal es Nadia y Esmeralda Jaime, oficial. Oficial, no acepten imitaciones, ¿ok? Aquí en la cajita de descripciones les vamos a estar poniendo el link de nuestro canal para que vayan y se suscriban. Y le den muchos likes y comenten. Y le den mucho amor. Y no le den cosas malas, por favor. Y pues nada, gracias por el apoyo y esperamos que les guste nuestro contenido. Vamos a estar subiendo, pues, cada tercer día. Cada tercer día y ahí si ustedes gustan pueden dejarnos sus sugerencias de qué tipo de videos quieran suscribiendo. Para poder darles el gusto, estarles en lo que podamos. Y muchas gracias por seguir este canal y gracias a las personas que se van a suscribir a nuestro canal. Te lo damos en muchos besos y mucha salud. Disfruten el video. Bye. 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 Los roles le tenían como si fuera veredos, en la estación de Boita lo prendieron los rocales. Lo llevaron a palacio policías y liberales. Su pobre madre lloraba, lloraba y se nos decía, si me dieran libre a mi hijo, 15 mil pesos darían. ¡Suscríbete al canal! 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 Que mi camisa no me la llevo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!